Agradezco por ahí vivir de lo que amo. Yo no quería ser actor porque no lo sabía. La motivación diaria que tengo yo es que siempre agarro proyectos que los disfruto mucho, que tengo ganas de hacer, muchas veces problemas personales que uno trae en la vida, por ejemplo haciendo teatro uno los puede playar en el escenario y sacar esa energía para poder ser lo que uno ama.